Calles vacías y negocios cerrados, así es como se vivió un día sin nosotras. Desde temprano las escuelas sin maestras, las calles vacías y los comercios se enseñaban. Cortina abajo o con un aviso al frente, el poder de un día sin ellas. 3.200 sucursales de cuatro bancos cerraron por el paro nacional. Y solo en el metro de la Ciudad de México, su decisión de no moverse implicó dos millones de pasajeras menos. 340 mujeres que trabajan en las taquillas del metro también decidieron parar. Sencillo ejemplo de cómo una operación rutinaria se complica a fondo a falta de mujeres. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, las actividades fueron prácticamente normales en cafeterías, casas de cambio, módulos de transporte. Ahí estaban ellas. Lo mismo en cadenas de restaurantes donde las mesas solo son atendidas por mujeres. La propina es un sobresueldo que no se puede despreciar, explicaron. En contraste, locales de ropa, zapaterías y perfumerías no abrieron en el centro histórico. Se trata de un giro atendido, como insinúan sus cortinas, principalmente por ellas. Las instituciones públicas también respondieron al Nadie se mueve. La Suprema Corte, por ejemplo, no sesionó y en tribunales ninguna de ellas se presentó. No pensaba escribir, pero sí se sintió un día sin ellas en las oficinas, al menos en la nuestra, un vacío. Escribió en sus redes sociales el magistrado Fernando Córdoba. El 9, Nadie se mueve. Ciudad Universitaria fue un campus prácticamente sin mujeres. Aulas, laboratorios, auditorios, bibliotecas, hasta los estacionamientos, lucieron vacíos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se siente solo, se siente vacío, se siente sin vida, sin energía que le dan las mujeres a la facultad. ¡Gracias!